Gracias por ver el video. 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 Y un postre... Entonces... Y... Y... Saludos a... Es que... La diferencia... Y... 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 Es... Y... 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 lo remedaba y la gente empezaba y como ubicarte de que sea conexión como que ven que es bueno se enoja porque te quieren como que piquetear para que te enojes pero si no te enojes como todo cuando ven que no hay esa conexión que no no los digo y está el reban cuando acabamos de luchar nos bajamos de chumar desde el médico brujo que ya terminó y yo nos íbamos a la entrada de la arena y sacamos las playas para vender le pidió permiso al dueño y como sale toda la gente por ahí pues empezaba la gente foto y foto y que esto cuando acordamos la gente llama que ya como nosotros iba a decir poco a poco te digo que fuimos ganando el cariño del público al final de hecho yo le dije al dueño quiero estar con la familia en el año nuevo a pasar las fechas no me dice no aquí hay cosas que sean es que el último si pude venir pero no los quieren regresar la ciudad fue formar cuánta gente metían en pues ahí le caben como una viernes sábado y domingo había lucha en el sábado es jueves jueves ahí y luego el sábado era en otra parte y el domingo 3 ahí le caben como dos mil quinientos dos mil seiscientos así es un es una buena una buena entrada ok y de ahí conforme a eso empecé a viajar más empezamos a ir a Tijuana a varias partes de la república porque quieras o no estás en la ciudad todo el enfoque está ahí todos los medios de lucha libre están en esa arena son una publicidad muy cabrona que tú depende de ti si lo sabes aprovechar o no vamos a aprovecharla y digo que explotamos con eso fue un boom y anduvimos para ahí para acá qué fregón felicidades o sea felicidades por eso que agarraste en los tiempos difíciles agarraste una girita y te conectaste con la raza sube a aprovechar sí porque estamos parados aquí como tú sabes que estaba parada completamente la lucha o cualquier deporte y dije pues estar parado aquí y nos paré a esa oportunidad y dije vámonos sí, sí, por lo que sea porque al final nos ocupas pues lana sí, lana y quieras o no, la proyección porque la gente te olvida poco tiempo tú dejas de hacer tus postcards y dejas de hacer tus programas la gente te olvida tienes que estar vigente ya sea con lo que sea ¿no? pero vigente siempre mantente vigente claro, si no hay que inventarse un programa de carnazada así algo así si no la gente te olvida sí, cómo no saludos pa, qué bueno que ya te conectaste siempre toda la gente que está conectando denle un share por favor oye bien, y anduviste también, bueno antes de eso yo me acuerdo que hicieron tour de medios aquí localmente fueron a Tegasteca y fueron a varias partes y hacías, ibas con, ¿con quién ibas? íbamos varios, íbamos por parte de los chatán iba La Momia, el médico brujo, íbamos a nosotros luego también tuvimos unos varios proyectos con este pues con Loco con Loco y nos fue, nos estuvo llevando el programa y luego de ahí nos llevó el postcard con Adrián Marcelo con Marcelo, sí y luego en el postcard nos a ver si me contestas el Instagram, Adrián no contestas, tierno el puto y de ahí salió lo del postcard ok y contabas el chingado de nosotros y dice, ¿qué es la segunda parte? le digo, no, vamos a hacer un pedazo ese fue con Adrián y con el bandido con bandido bandido tú eres el primer, tú eres el original bandido se copió de ti ¿sí, verdad? bandido, la neta, bandido, la neta conmigo fue primero aquí, aquí traemos un cotorreo aquello que hemos dicho que, así como lo que estás diciendo Adrián Marcelo tenía 100 mil seguidores cuando fue con nosotros ¿100 mil? tienes el 150 mil ahorita después de que fue con nosotros obviamente, usted le dio en la plataforma el boom Alma Blanco Alma Blanco estaba prendiendo Almita no sabía nada, hombre se trababan los de estos y ahí entre el regio bueno, ya que felicidades porque se van a matrimoniar ya también ahí también para arriba ¿quién más dio para arriba? Pato, bueno, no iba a figurar Pato Zambrano Pato Zambrano también para arriba hubo varios hubo varios entonces, ¿verdad qué dices? en el bandido oye es que aparte los quiero así como en la lucha los quiero calentar para que me digan ¿qué onda? ¿qué onda? compadre vamos a arreglar esto aquí la verdad Pato no traía calor en lo que es pero bueno por poquito novia nada más pero por poquito cualquier cosita ay papá oye que rico me están queriendo estas cosas se están queriendo compadre Alejandro Campos salud sick boy me acuerdo cuando mi papá me llevaba de niño a verlo luchar tengo una foto yo de bebé donde me está cargando hola Casanova es un refri promotor acá de Monterrey el cabrón tiene 50 años tiene 50 años sí él es el doble de cascarita ahí con Rómulo pero siempre se siente salud 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 está buena esa oye si nos está engañando tiene 80 si nos ha pasado últimamente eso hace poco fuimos a luchar a Tepito y con los que nos tocaba pues estaban chavos ok estaba bien nerviosillo si vienes me diciendo estaban así me presenté como están chavos no jefe como están jefe jefe desde ahí ya me siento viejo con el acento ¿qué hubo jefe? ¿cómo está jefe? ¿cómo era? ya se la sabe ya se la sabe ya se la sabe si ya se la sabe oye pues ya estamos acá así yo lo veía que estaba todo bien no es que son hermanos este güey me está bien emocionado porque dejarla contigo yo poco me dice si es que mi papá me ponía a ver videos cuando yo tenía 6 años tuyos eso sí ya es verdad yo dije ay güey te voy a madre me estás diciendo viejo dice no ese neta yo de chiquillo te veía la madre ¿cuántos años tienes? yo tengo 15 luchando el güey tenía como sus 20 y tantos dije a la madre en qué momento me convertí en señor en jefe en don y me tocó otro ese güey ese chavo lo conocí como los no sé tal vez 12 y lo volví a ver en un evento de lucha y me habla y me dice ¿te acuerdas de mi? y lo la neta no y él venía con una niña cargada y me enseñó una foto de morrillo y ahora con su bebé el de morrillo y ahora con su bebé y te pidió foto con su niña por eso me dice no hombre ¿te acuerdas de mi? ya me acordé de ti le digo ay cabrón ya eres papá y le digo ¿te acuerdas de morrillo? no pues tengo tantos y a la madre entonces se están haciendo viejos se están lo que yo no 15 años de 15 de luchador bueno pues si salí tú ya salvo ¿dónde empezaste? aquí en Monterrey en la empresa se llama NGX que es la empresa más grande de lucha extrema en todo México y de ahí para real me fui para todos lados o sea si andado en todos lados como soy independiente lucho en todos lados cuando me hablen ahí voy ¿por qué empezaste lucha extrema en lugar de lucha tradicional? o sea ¿qué es lo que era? ¿te pegó? ¿qué monstruo te pegó? o sea fíjate que por ejemplo como mucha gente o sea tu papá te inculca algo algo de familia se pone a ver ya sea fútbol o lo que sea y yo lo veía de morrillo con mi papá mi papá siempre ha sido hasta la fecha muy de lucha y ahí nos veíamos los viernes, sábados o los domingos que barbacoa todo o sea era bien tradición etcétera y de morrillo pues yo decía ya quiero ser luchador de grande pero ya empecé en el desmadre en la música y todo eso cuando conocí a loco y se me olvidó hasta que un día un amigo me invitó a la coliseo y ese día en la estelar iba a una lucha extrema yo desconocía completamente ese pedo ¿qué es la lucha extrema para la raza que no es tan familiarizada con eso? es lucha libre pero con aditamentos se le pone lo que son púas a las cuerdas usamos tachuelas grapadoras mesas sillas grapadoras lámparas sí grapadoras para los postes todo ese tipo de cosas eso es por eso se llama lucha extrema o hardcore y tío que así fue y cuando empecé a ver esa lucha yo dije ¿por qué sacaron lámparas? ¿por qué sacaron este pedo? cuando vi eso hombre todo chinito dije a la madre ¿qué es esto? me hace más lucha extrema dije yo quiero hacer eso y me fui informando en dónde hasta que encontré y empecé a entrenar y ya ya pasaron de eso y siete años porque me metí dos años entrenando para debutar ¿dos años? ajá dos años dos años entrenándolo ya ¿cómo van los empanitos compadre? ¿te dan toques? si veo como que si como que traen un corto te voy a imitar este sonido ¿cómo deciste? para que se les antoje ya en su caso ojalá estén estén este ah mira trajeron de las pertitas si esas son más oye ¿ahitianas o qué? ya es que está de moda sí está está de moda saludos a nuestros compadres de las Malvinas que muchas gracias por mandarnos las empanadas ¿has probado las empanadas? las malvinas compadre no va a ser mi primera vez sean muy buenas están bien buenas están aquí en cumbres aquí sale abajo el este el teléfono de las Malvinas las redes sociales ahorita salen después los patrocinadores para que las prueben y el chimichurri picante está muy fregón ¿qué no me puedo poner como Esteban? Dido Esteban Dido saludos Javi saludos a Rizos porque puede ser que no nos saludamos al carro te pidió un saludo en vivo saludos a Rizos también hermano de si se escucha bien o hablo muy bajito estamos tallando entonces conoces a Bayron Elías de la extrema ¿quién preguntó? Osvaldo Pineda es un camarada de la CQ5 ah ok sí 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 este antes de que antes de que no pero es que me quedé gordo el Bayron por eso dije mejor capaz que conozco a la persona sí él está ahí estuvo con nosotros en la empresa NGX yo cuando entré el día eres de la primera generación de lucha extrema el Lord Bayron el chofer más extremo de la ruta 1 es que trae un equipo de lucha que parece el uniforme de la ruta 1 ¿ah sí? tengo carro tengo carro por eso ¿cuándo piché chofer extremo? ¿es Lord Bayron? Lord Bayron ok yo tengo para servir la cara ¿cómo no? unos panadones oye si es cierto ¿en qué momento? no no ya estamos no ya no compre ya 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 yo estoy más acostumbrado que tú perdón perdón yo sí si vergüenza es la roja la que pica y la verdad es la la terminal light si si quieres llevar también al VIP chistes les llevo sin vergüenza ¿de qué son? las barrigas ¿qué nos mando hoy? acelgas con queso ya casi me las aprendo este chicharrón oh las de chicharrón son muy buenas carne carne Carlos Sánchez Carlos Sánchez este es de queso con algo sí queso con higo queso con huevito tenemos el chorizo con huevo chorizo con papa chorizo con papas frijolito no sé frijolito revoltijo y te agarra de todas vamos a agarrar de todas y una de las cosas yo que gusta no más porque por si las esta no pica mucho esta no pica nada es puro sabor rico sí es chimichurri rico y aquellas está muy buenas no pero está buena este como o sea no está picoso como el cachetadón de camarones que te dieron la vez pasada que te enchilaste te acuerdas cabrón traes enchilado el ojo la vez pasada el contexto viene estuvo Dimomi estuvo este médico brujo médico brujo y mi compadre y ahí entre cachetadas y cotorrazos que se empezaron a dar habíamos hecho unas brochetas de camarón pero ya las habían probado y era con puro chile de árbol esas estaban bien picosos a mi compadre le tocó un cachetadón en el ojo de parte de médico se me hace y si andabas ahí llorando adredosos por eso le pego ahorita esto me lo voy a poner aquí abajo del chale compadre dale mientras aquí seguimos te escucho excelente gracias Javi ahí vamos ahí vamos la tecnología no tiene palabra entonces ya saben que de repente nos falla déjenme les cuento un secreto que nuestro productor de video audio y sonido que soy yo se dio cuenta que si está conectada la surface da luz hace ruido los micrófonos entonces con suerte está desconectada y de hecho hay que poner atención a la pilavaca porque las pasadas se nos andaba apagando te acuerdas con con quien fue con no fue con Chaco fue con con Víctor con Víctor Merck con Víctor Merck se nos andaba apagando ya porque si descubrimos que ahí hace hace corto que onda compare todo bien pásale pásale que te quito aquí es que está acaparando todo el cable de acá oye entonces estamos de que son miguitas las mejores empanadas de miguitas son las de las marvinas es que por ahí debe estar la hoja ahorita hay que que nos pongan donde esas son las salgas porque ya las vi pero dale compadre prueba la que quieras está buena no va a salir como gente que dice soy alérgico a los crustáceos y luego bueno no mira que chula se está conectando este mi compadre Luis del Olmo saludos gracias por las empanadas marvinas las de huevitos están bien buenas que dice que huevito están bien buenas carne que es que no sé que es CS carne los radios van ganando 1-0 por si están con el pendiente porque yo sé que nos ven más a nosotros que el juego de fútbol CS es carne salada carne zarandeada zarandeada carne la hojita la producción no nos da el panfleto no es tuyo eso que un chicharito o algo si es que la producción no llegó el vato no chicharito dice carne salteña esa es nueva esa no nos la habías traído ¿qué es carne salteña? ¿qué es carne salteña? platícanos Luis por favor lo que me encanta es que se escucha demasiado bien este es no diado o si se escucha bien porque luego ya ves como es mi compare del árbol se apega del olmo y se pone del árbol en facebook el olmo para que no le encuentren da buena sombra el pelado sí sí saludos Luis pero platícanos que es la carne salteña porque y si es madre a lo del lado de uno oye bueno ya saben ahí se están saliendo las malvinas 81, 83 81, 95 40 40 sí era 40 al final pero ahorita sale ahorita sale otra vez gracias mezcal leyenda gracias IC Shot que no volvieron a venir pero ahí se me lo voy borrando esos cabrones porque sí yo creo que lo voy borrando este compare Joel tiene hasta la próxima semana porque es que hace unos unos paletitos de pisto o sea unos de Baileys o sea paletas coquetas así es le pusimos un par con esas malas salió así como en Uber yo creo que me fui en Uber ese día es que como saben como que son cosas dulces muy ricas que no piensas que te vas a poner el pedo sí, exacto porque no te sabe el alcohol y es y es hielito y es un sabalito pero trae el mismo alcohol que un shot entonces hay de vodca tamarindo y de yo nunca lo he probado porque ya me dijeron no, no, no tú sí lo has probado vaquita compare nos ha pasado que otro día que pasó como bajamos como subimos como que pasó ayer yo creo que ese wey que meto esa chingadera no, ya supiste que hay más sabores hay uno de caramelo hay uno de limón como te acuerdas hace mucho los bacarrí bacarrí limón bueno hicieron lo mismo pero esmirno con boca pero esmirno disculpen todos los que toman esmirno pero hace treinta años el absolute ya había absolute mandarín absolute cherry o sea ya había vodka de sabores pero no les alcanza para comprar absolute wey sí pero no te lo puedes tomar no, no, no no sabe igual wey no te alcanzaba para comprar lo que es diferente sí, cómo no sí, sí ahora me resulta el millonario este baboso wey a mí tampoco eso es de que dices tú ahora el tamarindo es para nuevas generaciones para la chaviza es para la gente madura o sea no, no, no tomas uno y ay este finche mal la gente madura semos compare semos sí, sí la escuché oye dice que la carne salteña es el mismo guiso de la carne tradicional pero con papa y otras espesas o una discada o una discada la manada oye es como el chiste chingado de la ¿cómo se llama la chavita esta? del lo que la comida mexicana ¿a qué es el de mucha variedad? chavita chavita no, no, no pero que dice ah, ¿qué es Sofía? niño de Rivera ¿qué es este los sopes? es tortilla pollo y crema la flauta es tortilla pollo y crema chilaquiles chilaquiles no, no no, no todo lleva tortilla de los pocos que ya le han salido bueno y viste que lo dijo Víctor la esposa que ya era todavía más total no es no es este no es original de ella ah, ok, ok es un audio lo modificó estás hablando de madre madre yo lo conozco eso es lo fantástico a qué confianza compadre que tiene no hay comediante que no se robe chiste la verdad la verdad es como los luchadores se roban las llaves las llaves los 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 chef los las recetas claro salud todos nos roban aquí todos nos roban aquí hacemos algo aquí tú sabes que lo roban mañana no lo vamos a limpio el problema es que son más famosos con alguien más con alguien más con nosotras sí alma se anda pirateando de tres cosas yo no dije nada yo no dije nada no, no nada saludos 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 a la gente que está conectando después me la cuento después me la cuento después me la cuento no, aparte eso sí se comparte sí, claro oye, todavía todavía ya pregunto en serio antes había llaves muy específicas del santo del blu de amor que es la borracarrana ahora todavía hay cómo inventarse llaves golpes o pasos o movimientos sí sí, sí y claro las llaves ya están hechas ya son puedes sacar variantes ok una variante de una Nelson dice bueno le metí mi sazón o simplemente que se vea más vistosa haciendo la misma pero un poquito más vistosa ok pero ya es muy difícil sacar tal es una una llave nueva sí, sí está cabrón sí, pues nada más tenemos dos brazos y dos piernas y la combinación así como que sí, como que ¿cómo se llamaba el de el que está en la triplana que se este cabrón que estaba volando el güey nomás arriba el hijo del vikingo místico místico bueno, güey ahorita están en Estados Unidos ¿no es ese güey o no? ya regresó bueno, místico fíjate ¿cuándo tendrá él que estuvo en el consejo? unos 15 años que estoy en popular más o menos ¿ya está grande? sí, ya no, está chavo chaparito de esta grande edad porque está chiquitillo ¿no? fíjate, él él hace sus cosas aéreas y tú lo veas de ver, está loco hay un chavo de triplax que se llama hijo del vikingo si lo vieras también, sí, cierto no, místico no es nada para o sea, en cuestión de hacer más acrobacias ¿en serio? hijo del vikingo hijo del vikingo ahí lo checan y créanme que sus luchas están bien, bien, bien llamativas digo, que son variantes tal vez de lo que hacía aquel pues ya le mete más sazón y eso se trae como vikingo todo su como vikingo un chaquetón grande cuando lo veas vas a decir ah, se me va para qué andan haciendo todas esas mojadas tú dices porque todo lo que trae puesta exactamente pero trae muchos no, sale nada más así y luego ya se lo quita no, no se lo quita se queda como una hay un chaleco así de pinche así como vikingo ok ya y pues sale a cabo dando maravilloso no, el hijo del vikingo sale como vikingo es lo que quiso decir él que a veces ese tipo de cosas son las presentaciones que sales con tus capas sales con tus cosas y te quitas y lo terminas luchando él quiso andar a entender que no se quita ni más se queda la caracterización completa completa, sí ok, aquí tiene su programa no te aguites ¿cómo vamos? tengo mucho de no decirte cosas de cosas ahorita tú me dices cómo van las papitas para yo poner los porters ya lo voy poniendo sí, una vez porque el porter eso que nos mandó Karen Espina de Regias ve el marfoneo compadre vamos a quitar el plástico para enseñarlo a la cámara antes de la asada para que vean que es la calidad que tiene Karen Espina de Regias que está aquí en la avenida de Apaseo de los Leones casi con Rangel Frías ahí al lado de una mueblería un localito donde hay una casa de cambio y están ellos afuera hay un asador no tiene pierde ellos también se pueden hacer la carne mira vamos a pasar esto por acá esto lo voy a lo voy a presentar por acá ahora si se ahora si se es lo más ahí se ve si mira mi cara como estoy diciéndolo por acá salivando ¿se es chingapoco vino mi brinconciera? ufa pero va a ser chamoy ¿por qué no te avientas la llave chamoy y compartes crédito con brincos? estuvimos con Adrián Marcelo los dos nos tocó compartir un programa con en la tele en el 12 Adrián Marcelo presenta ahí estuvimos y me etiquetan me etiquetan un chico con él dije ¿qué onda? ¿qué onda? a ver si después se puede hacer algo con él pero está desistoso ¿quién le brinco? ¿te etiqueta? sí no la raza me etiqueta me etiqueta también le brinco le mandé mensaje y no no me ha contestado anda con todo saludos leo garcía saludos carlos olivares gracias por conectarse denle un compartir no les cuesta nada los t-bones digo porter la diferencia entre el porter y el t-bone es la cantidad de filete que traen debe ser de más de pulgada y media más o menos en el texto dos pulgadas más si tiene menos es t-bone y que no los dejen engañar porque hay unas camiserías de cadena que son muy famosas y no les voy a decir el nombre para no hacerles ni publicidad ni nada pero así como los árboles traen así como que o como el río de Allende por ahí pero venden venden porter a precio de porter con el t-bone o sea filetillo así los de arriba están gruesos chonchos y los de abajo la charola del gadín la pura presentación sí exacto entonces caray si no vayan ahí vayan a carnes y las regias por favor porque ahí sí aparte también le inyectan ahí un chingo sí ves te estás congelado y cuál agua cuál agua nada nada si hubiera chorreado ahí al momento hacer el platito si hubiera sido de otra canetería que no es fina rey directo rojo de guerra y ahorita vamos a probar la mantequilla como dice el otro vato en el tiktok que chile bueno no me cae mal saqué unas recetas muy exageradas ¿no? ¿te viste ahora que a las tres de la mañana a eso iba a eso iba yo comete un huevito cabrón no chingues no se va a mi parado que chingados se tomó un tomahawk a las tres de la mañana si se pasó del anse ¿cómo lo reventaron? sácalo sí sí pero hijo güey está tienen el efecto que 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 ellos quieren y desean bueno provocó eso ¿no? exacto a lo mejor bajó un poco sus views y como va a hacer esa mamá de las tres de la mañana un tomahawk y exacto fue de que todo el mundo de que viejo pero valió la pena güey de hecho nosotros hicimos a las tres de la mañana por eso prendimos una pincha ropa pero era para Maracoa para comer a la una de hecho el de Monchis también hace unos videos medios de que el tocino el tocino de plátano vegano no se que lo tiras a la basura porque no jala güey pues llegó un momento que pensar que si estaba haciendo esa pendejada tocino vegano dije madre ¿qué te haces de pendejo? pero no no si era mame no hagan pendejadas es el tocino de la pinche todo por los malditos views es eso todo por los malditos views es hasta le hicieron canción el del el del tomahawk de las tres de la mañana si lo vieron no digas mamá oye y un chorro de raza nos que no compramos tomahawk como que lo tenemos en el refri por si se ofrece es que ese bato es pudiente todo lo que saca sacan cosas son recetas para público lo que dices tú no sé si han visto a chef en proceso que es un chavito un chavito de aquí de Monterrey es de aquí de Monterrey sí y él tiene como que para mi gusto como que cae mejor ahorita está diciendo el otro o sea es chavito rico no sé qué y como que sí o sea para a lo mejor para ese género para ese público está chido exacto perdón por la gente la raza acá dice un tomahawk no pues me hago una flechita sí ándale a las 3 de la mañana a las 3 se mantiene un cereal y un tomahawk si te lo chingas a las 3 de la mañana acá nos tiene un pedo lo chingamos aquí de carnito asado o afinado si eres tú prendemos un número porque yo llegué a hacer pero no que déjame me desperté y dije ah una carnita no no te iba a tocar de que así a esas alturas de la madrugada dices pues vas a Walmart 24 horas vamos a prender un carboncito sí yo creo que me tocó con mis cuñados domingos 7 de la mañana 8 de la mañana carnito que domingos 7 de la mañana sí pues al amanecimiento y lo prendamos una vez o qué a esa hora empezamos ¿qué tiene? ¿qué tiene? pues se me antojó yo pensé que recién levantados ¿no? ¿verdad compadre? no, no casi después de misa saluda fundidora Carlos Frías saludcita compadre mi carnal yo soy el pinche te escucho chido ¿qué pasó? no, pero ahora traeme una live quiero sentirme acá ambiente cowboy así más más presón más Texas más Texas no tienes Alan Jackson así de fondo sí compadre este Blake Shelton que está muy de moda ya ves que está chido repuntó su carrera con Gwen Stefani de la voz y todo eso bueno con la voz Gwen Stefani es mi novia mi novia me van a pegar te va a doler oye la mantequilla no está déjame explicar a ver en el sarténcito ahorita que saquemos puse el porter todo claramente calculado el porter a fuego directo una vuelta nada más ahorita lo vamos a sacar a fuego en directo y en fuego directo vamos a aprovechar el acero unos ajitos así bien cortaditos con mantequilla nunca viste la película perejil seco la de Goodfellas sí como no siempre que corto así con la navaja con la navaja master delgadito sí wey muchas veces querías que chingado pero si era no te sabía el ajo solo probabas el ajo porque se sacía exactamente si ya cuando eres medio chamón lo dejas así en términos de los gorditos bueno muchas gracias por haber estado con nosotros esto fue otro viernes más no es por darles envidia pero yo aguanto vara si supieran ahorita como huele aquí lo que es la carnita y las papitas el ajito con la mantequilla no chulada cuánto fue esto tres minutitos nada más tres minutitos ahí porque lo vamos a sacar término medio gracias por los whatsapps raza término medio vamos a sacar este gracias chaco nava saludos del quintanilla saludos toda la gente arrayados va ganando dos cero en el cuarenta y dos ya dos dos cero pues si estaba con el pendiente pero si alguien estaba con el pendiente ya no te compare oye no 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 esto está muy bravo no 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 con más de chido wey hijita ni le muevas sin hate sin hate que tristeza que tuvo un gacho ni hay que no va a tomar no ni pa que ni pa que está feo oye compare y luego luchas oye me siento como locutor así de una radio con este micrófono siento así tomar hey 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 que estamos en la presentate una rola vaquita con cual caso nos vamos me complaces que vamos a hacer con esas papas para acá que vamos a hacer no por ahorita queso ya está pero puse queso y camote digo queso y camote papo y camote ajá voy a tener que ponerla aquí en acomodada y ahí está y ahí está hacemos una queso fíjate eso si nunca lo había visto vamos a ver espero que se que esté muy chichido nunca has probado o sea no no si de hecho en el DF te venden el camote y le ponen no sé si sea lechera lechera dulce bueno asada con 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 un robo no lo que llegué a probar así era la berenjena o betabel mejor si berenjena betabel que rico saben si tan bueno cuando tienen aquí que se volvieron que se vinieron para este rumbo ya que nos independizamos fuimos independientes salimos de la empresa empezamos el año pasado como en agosto como en agosto ya ya empezamos este proyecto de vaquivik en asando los viernes que en principio no tenía ni nombre y dijimos pues vamos a asar los viernes y la gente dijo pues no se llama asando los viernes pues asando los viernes ahora es una bronca que vengan invitados amigos como tú porque los viernes hay mucha chamba es que pero está bien en viernes yo creo que siento que a veces el chavo ya es más familiar más de si yo también podríamos iniciarles los lunes empezar bien la semana pues que valió más y en lunes sería como ya el parte de esto ay que rico huele que mamaste ¿quieres ponerle un poquito de aceite ese es de mero te lee la mente te conoce fíjate que eres el mejor pinche que yo compare yo a veces se me alenta el ram la memoria el ram antes vaca decía yo no puedo cargar los la virgen entronar los cuetes espantar a los niños y de repente yo siento como que a mi ya ya se me está atorando la ram y si yo soy el que de repente por estar perinqueando hablando 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 de más pasa 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 lo de la cocina oye pues te estaba preguntando dime dime las luchas que va a haber aquí próximamente próximamente está de hecho NGX el primero de abril es una empresa extrema en la cual estoy ahí vienen unos chilangos vienen unos foráneos gente de Estados Unidos se va a poner con madre va a ser en la arena lucha time ahí por Garzazada a la gente que le interese pues ya se la saben NGX el primero de abril en lucha time Garzazada ¿dónde? ¿dónde? porque Garzazada corre desde Santa Catarina hasta la carretera es la caracol la caracol la caracol colombia caracol dando morones está de bola ahí la la rotondita de Pedro Martínez ahí mero está la arena está de bola está bien fácil llegar ahí le puedes checar en Google el lucha time y te va a aparecer ándale para que no batallen lucha time sí pues ya la gente es moderna le dices a la chava esta a la Sari Siri ¿cómo se llama? a la Siri o a la Alexa Alexa lucha time ya te dicen está chido fuimos con madre es un ambiente muy diferente ¿familiar? familiar completamente qué fregón sí está muy chido la verdad la gente va a se entretiene se divierte y está hecha madre pero todo sanamente el primero de abril viernes primero de abril ok para que vayan se va a poner muy chido voy a Tampico ¿no podemos hacer el programa desde allá? podría ser hablando ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué? no bueno la lucha va a ser viernes primero de abril vamos a estar aquí entonces ah no nos vemos a horas mañana hablamos ahí con con Cristian con Cristian ahí es cierto nada más que nos ponga en la internet con eso no 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 voy a decir amigo Cristian hay mala señal en lucha time no el lomo de Tampico el que el 18 18 de este voy a Tampico y el 20 y 21 voy a ir a México otra vez hay movimiento la verdad hay cosas que hacer oye compadre y avísanos yo creo que bueno los algoritmos de las redes sociales ya es que nos muestran lo que nos gusta y lo que queremos claro pero te digo ahorita que estás aquí con nosotros que nos compartas todo eso etiquétanos y nosotros replicarlo para siempre renunciarlo para que la raza mi hijo tiene 8 años yo quiero llevarlo a la lucha a mi nunca me llevan a la lucha este este no es reclamo ya está peinando no es reclamo pero te llevan al estadio ¿dónde te llevan? me llevan al estadio ahí está me llevan al estadio y a mi nunca me llevan al estadio y te llevan a la lucha y si pues es que son si es mejor tu papá obviamente se inclinaba mucho más al fútbol por eso claro sí pero ahora yo sí quiero llevar a mi hijo al estadio a la lucha es que es variante es variante son días diferentes si exacto a veces tus gustos se los quieres inculcar a tus hijos ajá y dices ay yo también quiero que sea bien rayado quiero que sea bien tira que es bien luchador pero pues no les va a interesar por eso está chido un día llevarlos a a un evento de box otro de lucha otro de y tú ya ves donde se emociona si ya ves que se emociona eso aunque a ti no te guste pues dale por ahí todo de acuerdo contigo totalmente me dice mi hijo pasa algo papá si yo lo voy a tigre desheredado no pero ¿por qué? dijo no es que tengo amigos tigres y me gustaría que mi equipo segundo equipo favorito fuera tigres y yo ah está bien es que Víctor es incluyente el pequeño Víctor es incluyente no es un amor con patrón mi hijo es un corazón que quiero mucho y es muy de esa manera dije ¿por qué no podemos ser así? o sea oye si tengo amigos tigres apoye los tigres bueno yo iba a ver las finales con ustedes a casa de puros tigres exacto sin mi camisa raya obviamente pero bueno y eso pero eso eso me gusta eso de que a los niños hay que inculcarles muchas cosas para ver qué les gusta claro eso no se los puedes arraigar no es de huevo esto se acabó porque yo soy tigre y toda la vida tu papá fue así conmigo yo tu abuelo y papá yo de hecho mi hija la he llevado a las luchas y no se le muestra ningún interés se ve que se divieta así un ratito pero no por eso la va a llegar siempre a la lucha porque a mí me gusta claro sí 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 Tito Tito Barre saludos a mi compara Sick Boy Tito qué onda se hacen unos micheladones unos clamatones neta dónde aquí le hago promocionar a todos fuimos acá con los compares de los tres cochinitos acá para Guadalupe que también tienen su post de su video aquí con ustedes unos gorditos muy buena onda y Tito ahí está con ellos ok ahí tiene su barrita y ahí nos atendió chulada Tito saludos hay emociones a los gorditos no son los de este ¿cómo se llaman? están muy de moda los los big big size big big fashion la cotoriza la marrisa ¿no? no, no ¿cómo van los papas? los big size dices tú ¿qué te parece? si pones unas poquitas ¿ya están? no, no estoy esperando que gratinen ah, que gratinen mira falta un 16 te está presionando ¿está presionando? para estar presionando seguir aquí chaval no, no para que no te creas te está dando el poder como dices que eres pinche por eso te quiere te creas yo también lo he gastado aquí a mí me da el poder y no es peligroso no es cierto la gente me conoce chalegra tú me dices voy a cerrar esto un poquito porque esto ya lo tengo nada más que no se me oye, saludos a toda la raza dice cuando gusten ya saben estamos a la orden chalegra gracias compadre digo, nada más le dijiste a él pero pues gracias compadre ¿qué pasa mi tito? para todos fíjate cómo te haría aquí tu barrita de titos bar ándale cuando quieras compadre pues aquí una competencia de micheladas compadre ¿a quién hace? hace unas chaladas y clamatos pues nada me las prometió hoy pero no vi claro te fijas que ahora dijo estoy tomando un vaso porque me hice una michelada sí, lo que pasa es que eso fue a las ocho y media ni yo nada a las nueve cinco ya no había ya no había nada llegaste tarde llegaste tarde si fueras puntual ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿todo bien? ay, qué bárbaro oh, ustedes hacen contratos 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 para stand up ya dijo listo ¿qué para todos? eso eso mitito estamos haciendo buena copa para ese tipo de cosas hay que seguir oye, hay que multiplicar todos los esfuerzos estaba platicando antes de de estar en vivo con Vaca de cómo la gente nos comparte nos dice que está para el cotorreo este y y cada vez les quedamos un poquito mejor yo creo y nos comparten más y nos da mucho gusto que la gente nos esté compartiendo nos esté viendo y que participe aquí en el chat y que nos ponga comentarios preguntas para los invitados y siempre que viene un invitado pues se levantan todas las vistas si, que quieras o no está chido eso y por parte de nuestros amigos si yo veo que tú subes algo pues te comparto y comunes tú a mí así la mejor manera de darnos para arriba es entre nosotros y ya la misma gente empieza chinga, ¿por qué compartió este güey? ¿por qué compartió? y la gente empieza a ver eso es importante sí, sí, sí sumar no sean no les cuesta nada sí, ahí están criticando bien Jair ay, ya viste que sus mamás vean las carnes esas sí, exacto compárteme perro y se acabó y ellos se les quema todo sí, pues es que son esos y lo hacen pura flechita no les alcanza no les alcanza falta 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 el mote que ya está dice que somos nosotros los amores sí, sí, sí exacto, exacto andas de un mojo cuidado con el señor comediante Oscar Burgos aguas aguas señor Franco Escamilla ya tiene competencia nos ponemos de acuerdo para que prueben nuestro nuevo producto la vacuna de Tito Bar hasta para cocinar sirve tenemos una receta para cebolla asada ya hijo mitito aquí ponemos de acuerdo ahí mándales inbox a la vaca o al al Víctor sí, claro a la orden a la orden y hacemos aquí aquí en el programa lo hacemos sí Carlos Frías ya habían probado ese camote antes hicieron alguna prueba fíjate que ese camote no otros sí pero oye el otro oye el otro ya aventareándose wey busgo busgo gobiérnate Víctor no o sea hay otros pies individuales de camote chingados Carlos Olivares de Guerra saludos mi amor saludos este ya ya agarró agarró el chiste el Carlos este bueno vaca tus papas perdóname por la pellizcada me quedé con madre ahorita ¿con qué? cuando agarré esta madre por moverlo ¿por qué la raza le da mucha risa lo de decir camote ya comiste camote has probado el camote o sea pues es una es un tubérculo es una es una tubérculo es un tubérculo ¿túber qué? pues sepa la madre tubérculo viene de la tierra o sea como la papa la papa el rábano el camote que es más vamos a decirle de camote vamos a decirle sweet potato ah sí es cierto de sweet potato sweet potato aquí para toda raza de cumbre es sweet potato cruzando Lincoln es camote ¿no? porque no no entienden no entienden pero de cumbres hasta el sexo sector no más no cumbres García no de pedro y un fante para allá ya no es cumbres no es cumbres García es García saludos a mis compadres de Puerta de Hierro y cumbres a Agustín cumbres y camole esos no ustedes no les dieron un nombre nada más pero son García no me vas a acomodar Er Martínez saludos Ever este ya se va Tito gracias Tito mira vamos a separar aquí en el porter vamos a separar el filete que es la parte más ahorita del porter ¿te le antojó? ¿te ya se le antojó? ¿te te tú no? aquí está y del otro lado el New York ¿de qué parte viene? ¿de qué parte? de Nueva York te digo la comedia es de nosotros si se nos da de hacer carne y pelear la carne es un extra el chiste de la comedia vamos a enseñar el término medio no tiene que salir ¿dónde? ahí se ve ahí ponle que no enfocas a madre bien todavía pero ponle que ahí va termino rosita termino rosita pin pussy a-e-i te estabas aventando el es del kinder compadre y luego como te iba diciendo como te iba diciendo que buenas empanadas sigboy se presenta como este el imitador de brincos cijeras en canas casadas por cierto por si lo quieren contratenme otras me invitaron me contrataron por una fiesta para qué para qué es una fiesta chico torreo yo como yo no soy payaso ajá no soy payaso de nadie pero cuánto para las casas pero yo cobro tanto como ves ahí estuvimos y la gente se prendió se animó dije oye nueva faceta para el sigboy Álvarez Chéver saludos a don chist chistokeretas de la banda chilanga saludos ¿quién? Álvarez Chéver chiscoretas el chiscoreta el chiscoretas ¿qué onda? saludos para todos mis compadres de allá de la ciudad de México mis chilanguitos de oro pura torta de tamal con madre ya pura gente que feo es eso de torta de tamal hay una gastronía muy bonita ya pero eso de la torta de tamal no lo tolero aquí es el momento donde nos aventamos la el momento macabrón ya tenemos fileteado en tiritas el porter y ¿se acuerdan de la mantequilla que hicimos con perejil y con ajos? vamos a ponerla así mira compadre hombre y pues un poquito las papas pues si destruye la receta del maca pero esa no la vi venir esa no la vi venir si te vio con odios de casi más de más de chingada última mostrada para antes de que no no saben los olores de aquí ahí cuando inventan la cámara ahí se ve chico compadre vamos a hacer un poquito espacio para que la gente vea como le gustamos mi estimado sí no hombre rico darse a día me venían ayunas adelante compadre tú vas a ser el primero en probar eso y sale bien ya lo podemos probar nosotros y así y así como así chopeadito ¿qué tal? muy malón como hace el desmonche chingazo chulada chingazo vamos a ver vamos a ver si es cierto ese ajito con ¿qué era la? perejil 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 ajo, mantequilla y perejil hombre no sabe bueno Montserrat Yepes saludos a Montserrat León, Guanajuato ya ves somos internacionales Montserrat es una fotógrafa muy buena de allá de León saludos Montserrat saludos a ti y a tu familia espero vernos pronto saludos hasta allá hasta León, Guanajuato hasta León fíjate que de León nunca nos habían saludado sí, de Ciudad de México Pachuca de Cancún Tijuana Sonora hoy no vinieron los de Sonora ¿verdad? no vinieron pero sí, están dormidos sus güeyes ¿qué onda? ¿por qué no están conectados? no vinieron ellos este yo sé que la ley la ley manda compadre entonces vamos a botarle un filetito a los VIP ¿te parece? vamos que quitaron toda la lo que mejor dicho bueno, no sé si en Sonora pero ahora que ya ya se ha abierto todo el resto se engarra yo creo que andan ahorita en un valecito porque antes estaba en la zona probablemente probablemente nos abandonaron ya andan de buchones en un antro ya como está bien tranquilo allá mi gente de Obregón está bien tranquilo en Obregón para qué onda para saber uy, el bostre ¿cómo eres para la dona? andan oye, es que camote dona no, pero sí me gusta la dona a ver ¿de cuál es? los malitos la de pura azucarita ¿qué estás? azucar no, se una a la quitar las de homerito pero, güey Giovanni Paolo ¿qué hace ahí el payaso brincos de aras? chamoy Giovanni saludos Giovanni esto es entre papa y camote mira, compadre Paolo y ahí pi ¿cómo ves? ah, qué menos porque no come tanto y mi niña no come pues, sí, huelpa no, o sea aquí aquí sobran, compadre aquí sobran no pasa nada no andamos con pequeñeces mejor prepárense unas guacamayas tradicionales de león ¿cómo son las guacamayas? creo que ya más o menos las guacamayas no son las tortas de chilaquil no sé a ver, dinos cuáles son las guacamayas ¿cuáles son las guacamayas? las guacamayas de león son las que tienen plumas y son ¿no? las guacamayas son las señoras que son bien cotorronas ¿no? ajá yo probé cosas y ya no me acuerdo de la guacamaya la verdad dicen unas guacamayas dinos dinos cómo y a ver no, no, no las adaptamos a a rey hombre no saben ahorita para el desempanse nos vamos a echar un mezcalito con el postre el león es raro va a ver va a ponerlo querido su keco ay 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 venga ¿cuándo con el pinche este? ¿cuándo con el pinche este? con este pinche ah bueno pues así es también que sabe como una vez he probado marianita sala saludos marianita gracias gracias por compartirnos vamos a probar el camote ¿este es papa o camote? ese es papa y el voy a probar el oh este es camote es como toma dulzón hombre supo dulce si no hay diferencias entre el camote y la papa aguacate un padre en el super no te debes equivocar si claro es que ¿cuál es el camote? el que está medio morado este mira este ese es camote el que está por fuera este es camote ¿ya has comido camote? en serio en serio ya habéis probado de los de es que en la ciudad de México venden camote por todos lados y allá tienen una tradición que el el plátano macho ajá en aceite ah si frito y le ponen frito y le ponen leche condensada y el camote igual ok y fíjate que para los entrenamientos cuando las pesas y eso ajá el camote tiene mucho carburato bueno y parte de la dieta es el el camote con tu lechita soy mamón pero así es no hombre carnal ¿qué pasó? estaba caliente la carne perdón con su lechera con su lecherita también con tu camote compadre ah si está rico está bueno el camote ok en puré ah es con ajo con ajo el puré de camote en lugar de puré de papa puré de camote está bueno lo voy a hacer que no si me gusta la verdad mira es que no es en vivo fíjate que sí ahí estamos ahí estamos estamos ¿no se queda más a madera? ponlo que poquito estamos pero no se queda que se cueste un poco las bolas además es que no le pusiste tu lechera ya está ah está tirando la lechera está tirando pero no no tiene nada que ver con los cables no hay falla no no ya pesa el humo pesa el humo si empiezan a escuchar un ruidito ahí nos disculparán pero yo tuve que conectar este el equipo a la luz y ahí es donde tenemos una fajita pero ya vamos con el postre ya vamos una hora y cachito nuevamente no nos aburrimos más de hora y media está muy bueno el programa la verdad si están luciéndose con toda la botana que están haciendo es muy rico bueno pues los protocionadores son los que nos traen nosotros nos los inventamos muy muy rico todo lo que son las empanadas la carne no se diga la verdad si está muy chingón dice ya está inventando cerraj corona un corazoncito saludos monserrat dice es un bolillo pico de gallo picoso chicharrón duro ah si es cierto chicharrón del de puerco prensado no 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 chicharrón de salsa chicharrón del de bolsa de bolsa creo que es ah chicharrón del sabritas normal aguacate y limón saludos a todos dice cerraj corona saludos cerraj corona saludos cerraj ahora que vengas te voy a llevar a probar una guacamaya bueno ya dijo como no me la chino porque no con coca light porque no vamos a dieta con chicharrón si estoy bien que es el chicharrón de bolsa o no esa si me la había me la había sabido porque en morelia una vez que llegué con un chingo no el chicharrón de morelia está chivón y yo cuando me daba pinches de chicharrón en bolsa así literal si 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 y dije no me gusta pero si estaba la salsa estaba bien chingona es eso es eso que la como la preparan está rico a mí me tocó ahora en la posada de la empresa de duro y que van andando de comer que sacaron me dijeron si hemos chicharrón de salsa verde y era ese chicharrón de bolsa de bolsa bueno bueno ya la probé estaba bien rico bueno es que esto son unas hojotas y esas ahí las van partiendo y las van poniendo no es chicharrón como el de bolsa de sabrito es un chicharrón diferente y está bien duro es la única manera de que lo hagas si es el cuadrote ya nada más lo que es en la salsa y está bien chingona la salsa está muy buena la neta es que si comemos chingos pelejados aquí en México si y aparte aquí fíjate que como quieras o no aquí lo que predomina carnes asadas eso es poca la gente que todavía te hace guiso exacto lo que es allá en el DF la gastronomía está bien cabrón donde vayas es un chingo de guisos te quedas así cabrón y esto todo es muy rico claro por ejemplo la neta pasada un compas ya trae de moda ahora la como se llama el lote con con el tuétano con tuétano y aquí en Montero lo empezaron a hacer y uno lo probaba pero dicen la rosa que está buena ya le dicen esquite con esquite 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 con tuétano y él con camarones y yo dije no pues ya su arroz quisieron puras pendejadas es que los chelangos son muy mamones ahora con sus micheladas con gomitas y que las gomitas con jolinas que tanto le ponen y dije está bien y no mames que tanta pendejada si es el de gomitas le dije porque la corona y ese es el comercial para que su corona de donde te quedas de que para que ching vas a hacer tanto entonces se le pregunta a gomitas no no toques no hay toques 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 pero se venden en cada esquina hay esas pinches micheladas con gomichelas y que no sé que tantas cosas neta bueno una vez fuimos a Teotihuacán y iba a tocar ya es que Big Javi tiene un grupo que se llama Los Tenamp Los Tenamp Los Tenamp Fuimos a Big Javi es el desca un saludo a mi compadre Big Javi Saludos carnal ahí no te pude topar el lunes pero bueno ahí después nos vemos oye wey llegamos ahí y me dice la michelada no la pidas o se pide michelada wey y yo traigo aquí los o sea la para hacer una michelada el el menjuj los ingles el petróleo y pues salsas negras entonces cuando le digo no traeme una michelada quiero ver que es wey oye wey chile seco wey o sea chile para las pizzas wey y limón wey dije a cabrón le he hecho y dije no pues es una pinche pizza ponle un pedazo de pizza aquí wey pero es la misma chingadera o sea de la chingada allá también también y sin hielo ¿dónde es perdón? Teotihuacán es la chelada michelada el cubano que hasta allí llegué yo y pedía michelada y guay no me siguen con una mamada yo creo que no me sale el limón con sal no sé yo ¿qué pedo con esto? no la que lleva así les explica y me dice ah usted quiero una cubana yo pues no no vengo con mi esposa no vengo con mi esposa no vengo con mi esposa denme las dos horas ahorita regreso y si tienen sus nombres diferentes tienen sus nombres diferentes tienen sus nombres diferentes si 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 es la cubana que es la chingada o sea no pues mira infierno infierno Monterrey Medina ya no sabemos la del santo y no son horas porque es ambiente familiar compórtate compórtate saludos compadre pero mira la vez pasada no sé si viste el otro programa nos metieron unos unos este si hoy es un programa tranquilo sin violencia hoy si es de amigos estamos evitando la violencia la vez pasada si fue como que la como le dices al pierrotazo el pierrotazo de la suerte nos dieron ese momia es conflictivo si momia es bien conflictivo yo ni lo quiero aquí ni vengas no vengas momia la cámara está un poquito arriba compadre es que estoy viendo tú te estás viendo allá oye de lejos si pareces brincos se te va a mo voy a hacer voy a hacer un meme cabrón voy a hacer un meme esto puede ser un meme que yo con brincos chamoy no sé vamos a sacarle unos screenshot ay pendejo a ver compadre te quito esa tabla y pones esa ahí no quítate la burger quítate las pues déjame quitar las las a ver a ver a ver no me dejas quitar nada cabrón apretaditos cabrón a ver hijito a ver si alguien nos quiere patrocinar una mesa más grande oye si va a darse toda madre por cierto y lo ponemos de patrocinador un ratito dice no es diferente al de bolsa acá en León tenemos variedad hay caldos de oso cebadinas y las guacamayas a lo mejor si es chicharrón prensado entonces no nos dijo qué charrón era pero bueno vaca habrá que ir entonces no 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 ese es tu show te cambio hasta el lugar es el show del pinche y el postre siempre es tuyo unas donas de azúcar azúquita azúcar queso panela y gloria para que no esté tan dulce o sea dona azucarada con gloria y un poquito de queso para que no esté dulce ¿dónde sacas esas pinches ideas de los postres? no estás viendo es el niño que le da pataditas ahí y dice papá hoy se me antojó o de madrugada como del tomahawk hasta las 6 de la mañana con gloria como el tomahawk a las 6 de la mañana ¿qué tendré aquí? una dona una gloria ay un tomahawk con dulce sí 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 ahorita les platico eso a ver vamos a ver si pasa la prueba del añejo ay está calentito ay hijo una dona calentita es lo mejor que se pueden comer ya quiero un café ya no quiero tomar ay qué rico está ¿está bueno o no? ¿está bueno? no 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 ese cabrón uy rey ángel rey ángel uy güey oye al chile se me ocurrió ahorita yo nomás una morderla te lo juro yo me formaría o sea fui vi las bolas y dije le voy a ponerle puros flores le dije no con quesito la cosa está no es con quesito sea bueno pero el que no pues se ve como pero si está con quesito ah qué rico está mira aquí voy a llevarle una la cosa mira con esta para que la pruebe aquí si no 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 pensé que no pensaban eso bueno te falta hacer fierro o qué oigan por favor compadre neta hace mucho hace mucho que no te felicitaba por un postre así has hecho unos muy locos has hecho unos medios así raros pero este aparte me está en la manera mole con dona de azúcar tenemos un chino de azúcar dona de azúcar gloria y queso panela neta y queso ¿sabes cuál que es el queso? el bueno no hay una marca pero es el de la tienda el sí cualquier panela no es panela normal sí más quítale el suerito para que no se nada lo es lajitas ponemos un cincimita y luego dos glories para que para que sea pensaba que estaba un pelado tomado ahí es un reflector compadre yo dije pues si está asomado el vecino pues que se venga para acá es del poco es del poco animal por ejemplo hace rato los cuentes que escuchamos oye sí no bueno pero bueno saludos a todos hubo un viernes muy escamado para no sí ah bueno la otra la meta que no vale la pena contar esas además que las chistosas sí cuéntense bien compadre y no anden de pelioneros sí no vale la pena este no ser una una semana de paz no una semana todo un año todo lo que sigue de amor y paz de amor y paz neta saludos comadre Nancy saludos gracias por estar aquí saludos gracias por compartir oye compadre hasta estas horas no habíamos tenido nunca tanta gente tanta gente es que es el postre compadre es el postre esperando el postre la gente se conecta en el postre no en la entrada ni nada uy que que sabroso voy a agradecer nuevamente y lo voy a hacer como comercial para poderlo cortar gracias a nuestros amigos de carnes finas regias que están en avenida los leones paseo de los leones que ahorita va a salir por aquí que el porter house del día de hoy paseo de los leones número 2006 local 102 ahí está el teléfono porque ahí es la mejor carne el mejor marmoleo y hoy lo comprobamos con el porter que nos manda la verdad está muy muy rico el porter house ahí para que para que llegue a ese fin de semana entonces pónganse guapos habrá que ir habrá que ir y tiene de todo de todo la neta es que en una provincia es muy completa que lo que le pidas lo atrever y te atienden ah bueno y no nada más tienen carne tienen la señora de la especie tienen este carbón todo todo para que no tengas aquí allá hay muchillos molcajetes iniciadores vamos Monterrey 2-0 Mazatlán saludos saludos Ivón que bueno gracias por darnos el update arriba de las rayas Ivón es bien prendida de los rayados el grupo de la secundaria está siempre y graba los goles y los manda con razón ahorita mucha raza en la perra real yo también yo también vi gente y se me hizo raro por viernes si de hecho es viernes pero yo más raro se me hizo raro que tuviera Mazatlán equipo yo no sé si yo también cuando escuché y dije Mazatlán ya quebrón y luego ponían el crack porque a pa' que rumbo a pa' que rumbo ya es béisbol no si son béisboleros son de la del pacífico si ¿quién es el equipo de Mazatlán de béisbol? o tiene equipo si tiene equipo son los tomateros de de Sinaloa de Sinaloa pero de donde están en Mazatlán no recuerdo si alguien nos puede orientar decir si soplárnosla están los naranjeros de Obregón están los de Navojoa y hay otro pero en Mazatlán si pues ya lo fuerte lo fuerte de allá es el béisbol Ricardo Macías salud señores salud Ricardo salud estamos esperando cabrón es el que va a venir ya estás metado pare ahí está tu silla ahí está estamos esperando los comentarios al punto ahí y no y nada ahora no hubo nada vamos próximamente ustedes díganos si quieren o no podemos tener público y degustación para todos el público reservado digo limitado porque los espacios no estamos en un estadio una arena pero ustedes díganos si quieren venir a degustar esos platillos para hacerlo estará bien compadre estará bien compadre se les degustan se les venden la cervecita se conviven con nosotros no no imagínate imagínate que puedan traer su cervecita pero pues bueno es una cooperación por la botana si no vengan aquí de gorrones no 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 al que venga de gorrón ya sabe hasta donde lo regresamos por eso estaría chido cambiar el ambiente yo creo que tener gente aquí con público se rirían de nuestros chistes ahora si estamos en stand up cocinando y al último pasamos la gorra a ver a ver chingo chico que sigue compadre que más hay para Zig Boy este año seguimos viajando seguimos andando por toda la república andamos sobre la idea de irnos a Canadá a Costa Rica en estos meses y andamos sobre eso a Canadá a Canadá y Costa Rica son las fechas son las fechas más a lo que están proyectos que están puertas son esos dos Canadá y Costa Rica que fregón ojalá que sabe vamos a seguir aquí y viajando por toda la república seguir seguir echándole ganas hasta oye para pedir la visa de Canadá poco vas así y te la dan si nada más de hecho capitado es que hace dos años se batallaban las visas para Canadá ¿ese trabajo es diferente? con la persona que me buscó solo dijo solamente que tuviera las vacunas tuviera el pasaporte y la visa es así ok que bueno me llamó la atención y fíjate que acabo de ver unos videos del vampiro canadiense aquí anda Monterrey güey que se que anda haciendo anda aquí en Monterrey como que quiere revivir algo ahí de sus viejas glorias que lo veíamos de morrillo y era yo era mi ídolo y un día me acuerdo que luché en vitro y ahí me tocó pasar ahí pasar por el frente de mí y vampiro vampiro es mi ídolo me volquí y me hizo así neta oye ¿y no crees que estaba en personaje? o en ese momento estaba muy alzado estaba en el top y quieras o no se te sube a veces él luchaba en Monterrey en mediodía y luego se iba a otra ciudad o sea dobleteaban ok el fastidio andar eso se entiende ¿no? pero tú te vas a tu público yo por ejemplo lo que hago yo siempre que inclusive a veces que ya me están llevando porque voy sangrado y me llevan el staff y si me gritan me regreso y se enojan conmigo los staff eh güey yo no güey pues me están hablando claro pues tengo que regresar y siempre que tengo chance me doy el tiempo necesario para tomar fotos con las personas porque pues por ahí estás aquí ¿no? ellos pagan por eso para verte la gente te aprecia y la aprecia eso pues no se paga con nada más que mínimo perdió convivir un poco con ellos y la foto la atorjo yo lo cago ya te se me quedó bien marcado eso compadre eso eso es bien chingón bien chingón porque también para los niños si si que van y lo que estamos diciendo ya vas a los niños y que a un niño le hagan eso pues está cabrón si pues que ahí se me quedó y no te digo mamón de ay se va todo gacho pero se te queda o sea tú estás tienes un ídolo formas a alguien así para que te traten así y pues no sabes que hay atrás por ejemplo el papá todas las semanas se metió una chinga para pagar a lo mejor no tienes mucha feira para pagar un boleto para que te traten así y tu hijo y yo por eso yo voy y entiendo y trato de convivir y estar con la gente y todo eso porque pues a mí no me pesa nada al contrario me llena un chingón de energía para seguir me motiva para seguir luchando claro que chingón felicidades eso eso es una sinceridad bien fregona que la gente lo haga y no nada más en la lucha o sea la gente que son personas públicas y comen del boleto que compra la gente entiende y métanse eso en la cabecita tienen chiquitita aunque le vendan muchos boletos tienen que atender a la gente nosotros lo hacemos por hobby pero traemos aquí gente chingona como esta si se les olvida que viven de ellos por ellos están donde están por ellos generan el dinero que generan por el público claro pero pues se les sube su ego oye si subo esto alguien va a salir ahí ay pero es que yo lleno un estadio de un millón de personas y no puedo atender al millón o sea no entiendes tú ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo de perdidos los que están cerquitos de ahí algo que tienes que hacer en lo que acaba de hacer por ejemplo este wey el de el de que estaba en un comité comiendo o cenando acabo de cenar o lo que tú quieras y bajó y se me tomó un palomazo con la raza wey y foto y video y la gente puso un aplauso ahí tienes tu vida privada yo creo que sí se tiene que respetar pero wey no te cuesta nada una foto hay tiempo un momento para todo me tocó un saltillo fuimos a unas peleas luchó digo peleó loco ya un saltillo y digamos vamos y vimos varios y la gente una foto y una foto se levantó como unas 10 12 fotos ya después y le decía espérame tantito estoy viendo las peleas vení a ver unas peleas uuuh que que mamón vine a ver unas peleas ahorita que se acabe me estás peleando a mi amigo ahí también hay que saber respetar pero cuando se presta que tú tienes el momento que dices no me pasa en ese momento hacer esto hazlo con gusto si está con tu chava así no en el baño no pidan fotos no más cuando vas si piden si piden si piden acaba de decir este Javier Ibarrache que le mando un saludo no me conoce pero yo lo sigo en TikTok el que hace reseñas de series y películas lo invitaron a la premiere de Morbius la nueva película Marvel con Jarad Leto que es el doctor vampiro de Marvel se lo topó en el baño entonces el Javier Ibarrache se está lavando las manos y cuenta que va saliendo y dice no mames es que Jarad Leto sí hola como estás o algo así una traición pues ni modo que le pida una foto ahí en el baño y la madre y hagas pues el vato está en otra cosa pero que se portó chido ahí creo que entendía algo pero también decirle oye en el historio foto completa pues no me tocó en el café iguana están los mequetores así yo estaba pensando de repente no mames que pedo cuando luchas otra vez no que te vi yo así les gana la emoción de querer platicar con alguien que han visto arriba del ring o que han visto en la tele o que han visto en Asando los Viernes por ejemplo si es que tú no sabes el impacto que causas en la gente y eso es muy importante tener carnas y guiñac te amo sick boy mira por ejemplo hablando de que carnas es un mato que mide como 2 metros es un paqueterito de Soriana sí empezó a los 8 años ya tiene como 40 sigue ahí ahora ya es de los viejitos de los viejitos saludos saludos compadre saludos te puso corazoncitos y todo Javier Eduardo del Toro del Toro saludos gracias por vernos gracias por compartir denle un share nos angachos no te cuesta un peso un compartir para que salga en tu timeline del link para allá es compartir podemos limitar la zona es que nos van a entender hay que ser clientes yo crecí en el barrio un saludo para mi gente de Valle Verde saludos también para Joe Barber mi compadre Joe que es el barber de aquí de mi compadre mío que no se note si fresa no mi compadre es bien fresa nada más que nosotros lo pedimos gancho yo creo y aparte estamos ganchos hay un me voy a quemar no fue yo fue otro cabrón llegó te ha mandado salud mañana te mando la imagen o sea le mando la raza que me la pide es un compadre que tenemos se llama Javier chaparrito chaparrito entonces va el vato y como piensas chaparrito corte pelonero corte pelonero va para colmar aquí y aquí medio larguito oye el otro pincho no hombre trae pinche que corte el camionero mal cortado que ganchos hombre yo te voy a ir a colmar pero yo no como garanchito el otro chaparro el pobrecito Gerardo Rodríguez saludos compadre hace mucho que tampoco te veo saludos Gerardo gracias por estar aquí y compartir este video estaba platicando con Joe y le mando saludos también porque él me estaba platicando es que él también tiene plática como para tres velores exactamente o sea si te tardas una hora cortándote el pelo y aunque traigas tres pelos como yo pero resultó como se atarde un chingo si pero la plática está chida si 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 y resultó que el vato se juntaba en la plaza de la luz y conoce a todas mis camaradas de la secundaria 5 que le damos un saludo se ha cotorreado dice yo soy el que te conocía y de aquí no la plaza de la luz yo casi no y dije del Onix dijo de ahí del Onix las tardías ¿tú llegaste a ir al Onix las tardías de los domingos? tú eres más randa que yo yo no no sé no sé yo también si es eso si es eso si güey si es mamón güey y fíjate tu barra de las live nunca escuché eso ¿qué es el Onix? el Onix es donde está ahorita el casino de ahí de Mr. Hermosa ¿cómo se llama el casino? ¿el juego? ah ya ya a Enrique Selivas antes de llegar a Leones Salucita saludita este había un antro que era el Onix y entre el viernes y el sábado el jueves era de grandes pero el domingo había tardeadas no me acuerdo entonces ahí nos juntamos la raza ¿no te acuerdas que más adelante estaba uno que era rocker que se llamaba el gilipollas también por Enrique Selivas más adelante casi llegando a casi llegando ¿dónde se hace? ¿dónde están los tacos de trompo? antes de los tacos sí entonces eso es antes porque esa es Terra Nova y en Terra Nova delantito está el casino el Onix y antes es el gilipollas que está en el segundo piso en el segundo piso en el segundo piso y también estaba ese era el gilis güey el primero de segundo bolívar el segundo bolívar ese era un baresón ya estás grande epa cho va chulada de lugar el gilipollas eso es que muy poca gente sabe de esos bares donde grande de Monterrey bueno eres 8-1 si eres más chavo que nosotros eso sí ya quedó el precedente el señor lo tenía que decir tenía que recalcarlo tenía que recalcarlo porque aquí vienen con los masters y los señores adultos mayores pero bueno aquí antro si ibas de chavo fue uno de los primeros que empecé a ir al gilipollas de Simón Bolívar luego iba al gilis de Enrique Celivas y toda la vida fue de capihuanas ¿de 17-18 años o de 18 para adelante? tenía como 16-17 más o menos cuando empecé a ir a los lugares como siempre como siempre me dije a Chirulo no tenía nada oye y aparte nos contaste alguna vez que me doblasías de seguridad en algunos lugares sí trabajé de seguridad en varias partes sacando borrachos sacando borrachos que terminaba yo una vez tocó un grupo como estaba mucho que viene de Inglaterra Sandra Valdez saludos saludos y yo les estaba ayudando que subieran que se aventaran no mames chingada madre bájalo no que se suban luego tocaron una canción que me gusta mucho me brinqué me puse a bailar no bebé que edad tenías yo tenía como unos 21 no pero como quiera pues bien morro sí me dice el wey me dice que onda cabrón no quieres que te pague la gracia te puse el juego con ellos dices un desmadre no cuidaste te voy a pagar ¿para qué me pones ahí? ¿ya sabes como soy? ¿y te pago? sí, sí me pago qué buen pedo un aplauso ese cabrón ya sabías cómo era bueno ¿cómo es el rancho así compadre? que resulta ser que la esposa de mi compadre Chuby Ramírez es hermana de Pablote una vez me dijo oye wey Chuby Ramírez Gabriela Gabi entonces me decía oye wey tú conoces a Pablote me tocó bueno y yo sí otra wey era como que el wey la respetaron o sea lo veías te sorrillaban nomás de verte no hacía nada yo nunca vi que eran chingazos raro wey raro y ya me dijo no es que era mi cuñado a la chingada no pues ese wey o sea yo entraba yo entraba y Pablote saludaba a todos o sea lo veías y lo saludaban era una persona de respeto mucho respeto muestra que dices que todo chico resultó que ellos eran vecinos de unos tíos yo conocía a su hermana desde Morrillos yo jugaba con Pablote de fútbol y a Spelavito chemaresona todo con los chingreñotes por acá así era así como metalero era gótico si le gustaba más el metal gótico el que? metal gótico metal gótico te voy a dar unas clases después de música si es que sabes que apenas decía me creerán yo creo que si me van a creer nunca he puesto un penalty one en mi vida neta y eso? pues yo era el reloj de la diosa de la puerta era uno que estaba ahí en Barrentivo la puerta si se llamaba la puerta ahí por el Zócalo la orden la cabaña Don Quitín este el otro es la cabaña y el otro están riendo de mí estos cabrón y esos fueron nombres que no conozco yo como que muy noventeros dime en el Betos no 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 del Inter no voy a hablar jamás del Sabino tampoco bueno es que si piensas que el que fue Iguanas es un chingo de teatro no es que el Betos es el Betos la pira a la pira si fui en el centro en la pirámide ah la pirámide ya ya si es que los presos le decíamos la pira la pira pendejo una vez te voy a ir a Betos y te vas a decir el Betos ¿dónde está el Betos? la Betos es una posibilidad que ni es cantina ¿no? es una cantina muy under under te vas a decir te vas a decir vamos por favor dice Betos Bar Betos Bar es Aaron Berry ah bueno pero usted nunca fue a una que estaba en el obelisco que se llamaba la cantina de un lado estaba la disco el obelisco y del otro lado bueno y del otro lado había una cantina que era una saludos a la gente con la que trabaja en el Hotel Chipín que hace muchos años me llegaban ahí los cabrones porque no 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 a ver compadre yo trabajaba en Recepción en el Hotel Chipín déjame te cuento esto porque lo comunico es lo mismo y perdón a los que no les pedí el taxi para el aeropuerto y perdieron el vuelo que también pasó alguna vez los de mantenimiento y los de cocina y todo decían fresita fresita que no vas a la cantina y me llevaron a la cantina y lo fui dos, tres, cuatro veces con ellos y ya me dejaron de echar carro porque pues uno estaba en Recepción y tenía que estar con la camisita y el pantaloncito entonces los otros me echaban carro pero una cantina te acuerdas de Real de 14 que tenía plantita era maceta el baño de la cantina bueno estaba igual pero aquí en Monterrey así en frente al obelisco ya no está obviamente es una estación metodita pero si das vuelta de jugar hacia la derecha en frente hago drenajes de cuenta y cantina cantina o sea sí he estado yo en lugares de mala muerte de mala muerte pero buena gente hay buena gente no con cuidadito nomás de meterse con nadie no digo tampoco en lugares conflictivos el va que iba al Versalles no esos si son el Versalles y bueno vas a decir de manera si llegamos a ir del coco nos pasamos el coco loco compadre que bueno ¿por qué hay tantas de escaleras cuánto cuánto vale no sé 10 pesos como 5 pesos lo cheve no quiero una pinche subida de los escalones que estaban afuera que estaban los escalones allá afuera nomás subimos a ese pinche pedo dije no seas mamón ¿qué andas haciendo aquí? no 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 es que no es exacto es el lugar que venía en Chávez saludos de Houston saludos de Houston desconozco todos los lugares que están diciendo cálmate Rodrigo o sea los conoces todos cabrón vamos a hacer un tour eh crew crew PDS Laguna saludos al compas sick boy desde la comarca lagunera ah mi compadre los pedorros pedorros crew saludos carnal los vamos pronto por allá ¿por qué se pueden así? pedorros crew desconozco por qué los pedorros pero suena a toda madre los chavos saludos compadre ah por eso es crew PDS sí pedorros saludos crew cuando quieran ya saben acá pueden venir a la carnita asada no tú no agapo no es cierto no vengas agapo tú eres cabrón agapo no tú recomienda compadre porque yo lo loco yo te digo es mañoso el agapo yo cabrón si le dicen oye pues el camote no se va a agarrar se va a agarrar de ahí me siento y doy weel pinche vamos no no serio 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 que bueno que me quité que bueno que me quité que bueno que la comida se la va a llevar ahora sí toda la comida se la va a llevar ese sí pon vamos que oso déjame te paso un servilleto un chuvazo suena así weel ay weel pero que bien nos la estamos pasando te compadre ya ves ya volví a hacer pinche ya volví a mi puesto de pinche como de nunca de donde nunca debía dar salida oye hablando de este Ricardo Macías las chaves en el Versailles estaban en 5 pesos y en el coco como a 15 o 20 a veces hacía pre en el Versailles y luego me iba al coco una hora de estudiar habría que utilizar dinero una vez lo del Versailles llegamos saludos al Edgar y a la raza del sur que me juntaba de repente con ellos llegamos al McDonald's se estacionaba en el McDonald's y a medio caminando el extremo del McDonald's viendo el Versailles de frente yo me empiezo a parar a ver si nos echan para atrás pero le va así y de repente estos vatos se paran y se regresan y yo sigo caminando dijo no 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 yo como no como no pero yo ya me quería ir y dije es de mar pues imagínate que el plan era ir a barrio antiguo o ir a ya no tengo batería ir al barrio antiguo o bueno vamos a ir al Versailles no wey o sea a como ellos vestieron para el barrio antiguo en el Versailles te iban a cambiar la cabeza y aparte eran puntos por ejemplo se acababa el Café Iguanas y te ibas a ciertos lugares si si había unos en Villagran que faltaba más Villagran sabino o sea que eran las puntas de si 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 que no te gustaba ese género pero te ibas en bola a seguir en la fiesta si en buen ambiente entre más corriente más ambiente y te ibas a bailar poncho no le voy a preguntar eso porque si si sabe dar este yo tengo aquí una prueba yo tengo una prueba que dijo poncho dijo pregúntele al bro si sabe dar pie rotas si sea un día te voy a dar también unos a ti ándale mejor mejor wey para que andas de preguntón entonces el día que quieras venimos que también se me tocó en las iguanas seis de la mañana estábamos ahí wey ah no bueno ya cuando pero cuando ya conocías si te quedabas ahí hasta tarde te cerraban y te quedabas atrás y no nos quedábamos simples wey o sea era un bandón cerraban el salías por atrás salías por un tal con los conciertos que eran los conciertos por ahí salías y ahí andale necesitábamos a los morelos y nos daba un chingo un chingo de gente de ahí conocí es que eran los mismos era la misma quentela no se puede decir que veías gente nueva pero los de siempre éramos 100 personas se puede decir y que nunca le fallas por años y por eso ya hay la confianza de conoces al dueño conoces a Pablo el gerente ya quédense más para el tren nada más ya entonces ya hacían el cuadro chico y órale ya pedían ahí mismo hacían after nada más tranquilo la música estaba bien bajita y estaba ahí en la la venta con mar chingo chingo medotas con mar ay apaga el abanico oye de repente como que sentí el chilrón y en pura playerita yo le decía a mi compadre vendrá el zig sin mangas a ver si el zig no le dijeron ahorita no si me dijo ponte la chaqueta que llegue con chaqueta Sandra Valdés ponga en la mesa más lejos yo creo que ya veo el accidentito que te aventaste compadre en la mesa la tenemos que fue más allá pues si verdad hay discúlpenme pero me hicieron reír oye que fregón que frego que rico otra vez gracias a mezcal león guerrero muchas gracias por ahorita nos vamos a aventar uno para el ferito porque nada más que sacan los shotsitos gracias por el patrocinio gracias a Easy Shot gracias a Guerra Especies a las Malvinas que que bueno que trajeron las de huevito esas están bien buenas desde machacado que empiecen a hablar de que oye dame empanadas de huevito te estás dando una idea millonaria compadre una empanada de machacado no wey de atropellado ya sin huevito de atropellado suma carísima la pincha no esa si tengo que tener regalías ahí compadre pero las Malvinas te vendo la receta buenas las de huevito las de miguitas y todas las demás todas están buenas no se crean no hay de esas mañana en la mañana en la mañana oiga de miguitas con el chimichurri de salsa verde brava ay muy rico el chimichurri también compadre vámonos porque está muy frío tus redes sociales compadre sickboy181 twitter instagram facebook sickboy fanpage a que me sigan y vean todos los promenores de mis siguientes fechas venta de productos y todo lo que estamos haciendo ahorita por favor compártenos compártenos fotos de las playeras a nosotros para replicarlos a la gente que nos sigue y que la gente están bien pero buenas las playeras y para que nos pidan y se las pidan aquí a mi compadre y envíos a toda la república ya lo saben ya está es un hecho que muchas gracias por la invitación muy rico todo y esperemos vernos pronto otra vez para que traes al loco para que traes al carro el pinche chichón saludo al loco ya se cotiza a cargo ya se vale caro ustedes también después de nosotros ya despuntó despuntaron vaquita tus redes sociales vacas salinas vacas ruls estamos en todas las redes sociales entonces recetas preguntas consejos consejos este tragos coquetos rojos rojos todo briqueta todo también le puedes hacer Salosano da consejos es otro muchas gracias las mañanas muchas gracias por estar aquí todos los viernes con nosotros en Salosano los viernes mi compadre Sigboy gracias por acompañarnos mi compadre Vaca Salinas mi partner que hoy fue pinche pero luego nos regresamos al tema nos vemos la próxima semana con otro invitado también igual de fregón platicador y bueno para comer nos vemos la siguiente semana denle like y denle like comparten comparten razas obres vamos vamos pinta ese calor frío